Hola a todos, bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos. Hoy quería sentarme un poco y charlar con vosotros acerca de mis invitaciones de boda, todas las invitaciones de boda que he hecho. Porque claro, el mundo de las invitaciones de boda tiene una serie de complicaciones y historias y quería comentaros mi opinión y mi valoración sobre el tema, sobre las invitaciones hechas a mano, las invitaciones compradas y demás. Bien, lo primero de todo he estado haciendo, bueno por aquel entonces y además también ahora, he estado haciendo un poco de estudio de mercado, viendo más o menos cuánto sale una invitación de boda y las más sencillas son 60 céntimos de euro, es decir, menos de lo que cabría esperar, las más sencillas, estamos hablando de las más sencillas y las más simples. Hasta los 2 euros, yo no he visto invitaciones por encima de los 2 euros, ¿vale? Sí que supongo que habrá, porque esto es como todo, que haya de diferentes precios y eso, pero más o menos el rango se sitúa ahí, de entre 0,60 a 2 euros. Y ya sabéis que hay dos tipos de invitaciones, por así decirlo, las invitaciones compradas y las invitaciones hechas. Para mi gusto en realidad hay 3. Están las invitaciones compradas, las que las mandas, o sea, dices, este es mi texto, vosotros me lo hacéis y ya os vienen en paquetas, tal cual. Las invitaciones mixtas, en las que vosotros añadís vuestro diseño, vuestro logo, vuestras imágenes, lo montáis todo, lo lleváis a una imprenta, os lo imprimen y las montáis, ¿vale? Que para mí esas son mixtas, la gente dice que son hechas a mano, pero para mí no son hechas a mano. Si están imprimidas, si están diseñadas y demás, tienen un toque personal, pero para mí no están hechas a mano. Y por último, las completáis totalmente hechas a mano, como estas, ¿vale? Ya sabéis que hay más modelos, pero bueno, os he traído los que tenía abiertos, porque aquí tengo las otras que están cerradas, que son hechas completamente a mano, desde el principio, solamente lo que es el material, pero luego está escrito, está como... Tiene el código QR, que no me voy a poner a dibujar el código QR, pero vamos, tiene todo hecho a mano. O sea, es que de hecho está escrito con bolivir, no está ni siquiera imprimido. Entonces, para mí, sí que estas son unas invitaciones hechas a mano. Contando los materiales, tanto los fungibles como los fungibles, tanto contando la cartulina, los sellos, las perfect pearls, esto es una pintura de Vallejo de Carrot Cake, el gofrado y demás, ¿sí? Me han salido, más o menos, las mías, mis invitaciones, me han salido por 1,2€. Por invitación, ¿sí? A mí me han salido a 1,2€ las invitaciones. Tenéis que tener en cuenta que yo también he reciclado muchos aspectos, porque, por ejemplo, esta, toda esta parte de aquí, la base, lo que sería el cartón marmoleado, está reciclado, o algunos sobres de las tarjetas que eran verdes y rojas, ya sabéis de cuáles estoy hablando, porque os he puesto todos los vídeos de las tarjetas, ya los tenéis subidos, y si no los habéis visto todavía, os dejaré abajo en la descripción del vídeo, os dejaré todos los links a las diferentes tarjetas, por si queréis hacer alguna. Entonces, este, por ejemplo, este sobre, está hecho reciclado de una de las carpetas así de documentos y demás. Entonces, yo reconozco que he reciclado muchísimo, y eso también me ha ayudado a mí a no gastarme demasiado en el tema de las invitaciones. Por otra parte, hay que tener en cuenta que aquí, en este dinero que yo me he gastado en mis tarjetas, solamente cuenta el material. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque estamos hablando de que probablemente estas tarjetas casi les haya metido como 50 horas o 60 horas tranquilamente haciendo tarjetas y montando y desmontando y demás. Es una cosa que cansa mucho, que cuesta, hay que planteárselo con mucha perspectiva, planteárselo a lo largo del tiempo, intentar, pues eso, no desfallecer. Mi idea era, pues eso, hacer varias versiones de tarjetas para que no me cansara, que eso ha sido positivo, porque la verdad es que no me he cansado, pero por otra parte ha sido más complicado, porque he tenido que hacer sobres de diferentes tamaños, y entonces ya veis que en realidad tengo sobres de diferentes colores con los diferentes tamaños de las tarjetas. Y eso también ha ido dificultando un poco la situación. Tened en cuenta que si yo contara, porque las he hecho para mí, con lo cual no me voy a cobrar a mí misma, pero si yo lo hiciera para otra persona, todo mi tiempo tendría que contarlo, con lo cual muy probablemente encarecería toda la parte de la tarjeta y llegaría a valer bastante, bastante, bastante más. Con esto yo os quiero decir que sí, es muy bonito hacer las tarjetas de boda, pero yo ahora mismo, con toda la experiencia que he tenido, y además, siendo que soy escrapera, que este tipo de barbaridades se me dan bastante bien, no sé si lo volvería a hacer. La verdad es que me lo tendría que plantear seriamente y pensar a ver si me sale a cuenta, porque realmente hasta la fecha ha sido lo que más me ha costado hacer de mi boda, ha sido lo que más tiempo me ha llevado y digo que estoy muy contenta con los resultados, porque evidentemente todas las tarjetas que he hecho me gustan mucho y además son invitaciones de boda pensando en los invitados, pensando en el tipo de rango de invitados, que creo que eso es una cosa que no voy a decir que nadie, pero creo que muy poca gente ha hecho, de pensar en los invitados y mandar una invitación correspondiente a más o menos a cada uno de ellos, pues no lo sé si lo volvería a hacer. Mi mayor recomendación es que si queréis personalizar vuestras invitaciones, os atengáis por el método que yo llamo mixto, el de diseñar vuestro propio logo, vuestra propia tarjeta, y que os la traigan impresa, que hacerla completamente a mano. Por supuesto también he visto tarjetas compradas, tarjetas de las derechas de empresas, y son preciosas, con lo cual yo entiendo que la dificultad a la hora de decidir es bastante relevante. Y yo ahora mismo, si me permitís el consejo, aconsejaría realmente no optar por esta opción, no optar por la opción completa, de hacerlo completo totalmente a mano, a pesar de que estas tarjetas están 100% hechas a mano y no me arrepiento de haberlo hecho, pero evidentemente hay que sumarle el material al coste personal que te cuesta. Y yo ahora mismo, si pudiera volver al paseo, te diría, mira, todo esto te va a costar, y además, le vas a echar tantas horas. Y a lo mejor hubiera sido un proyecto bonito para hacer a un par de amigos y luego hacer otras cosas de bodas o hacer otras cosas con mi tiempo libre. Con lo cual, esta es mi reflexión acerca de las tarjetas de bodas, espero que os sea muy útil a la hora de elegir las vuestras. Ya sabéis, si no habéis visto cómo he hecho estos modelos, los podéis ver abajo. Si os gusta, los podéis repetir, no tienen por qué ser de invitaciones de... no tienen por qué ser de invitaciones de boda, puede ser una invitación a cualquier evento, puede ser una tarjeta normal y corriente, que también las podéis modificar. Espero que os haya gustado mi información, espero que os haya gustado la valoración, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!